Es una ocasión singular la de que el dólar esté evaluado que no hay que dejar escapar para viajar a otra mar en un momento dado cuando tomo una decisión soy peor que Napoleón y aunque no me guste la acción soy un hombre de acción y por eso me marcho a Nueva York con la botella de fundador ponme mal yo en Nueva York con la navaja de explorador ponme mal yo en el avión señorita zafata al menú me ha hecho daño sería usted tan grata de acercarme al baño «¡Oh, oh, 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 oh!» un fundido en negro y después plano picado al revés de rascacielos y yo allí dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz En el Carmelo mi primera desilusión, los problemas de comunicación, más de dos millones de hispanos y allí no hablan en cristiano. Ya estoy en Nueva York y no le veo buen color, ya estoy en Nueva York, tampoco he visto ningún actor. No dejándome entrar en las discos de moda, que si eres Spanish ni un vaso con soda. Como el hijo es de un dios menor, traté de hacerle entender a un policía. A la estatua de la libertad le dice usted cómo se va, su señoría. Y al adoptar la posición de ese monumento en cuestión, se pensó que era un comunista buscando. Fondo follón y rotupe, No hay mal ya Nueva York, no que lo jure Henry Ford. No hay mal ya Nueva York, y los jamones son de York, pero no sé que de estar mejor. Que te comen el coco con los telefilmes, pero es un ardiz y estoy loco por irme a Madrid.